Night, la noche night, el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el post paranormal, por Bebana Radio. Bebana. Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. 10 de la noche y un minuto en la República Argentina. Hoy es martes 29 de septiembre. Estamos en vivo. 20 grados ocho décimas. La temperatura en Buenos Aires y otra vez se vuelve a abrir este ritual radiofónico de cada noche. Bienvenidos a Trasnoche Paranormal. Yo soy Héctor Ross y hoy en Twitter usamos numeral Martes Paranormal. Ya estamos al aire por concepto FM 95.5. Para todo Buenos Aires FM 95.5. Bienvenidos a todos y a todas. Para todo el país en su propia red de repetidoras en toda la Argentina. Estamos emitiendo desde Bebana Radio www.bebanaradio.com Ahí también en vivo. O en la app. Descargate gratis la aplicación de Bebana en tu teléfono celular. Búscanos desde App Store o Google Play. Bebana Radio. Tu celu es la radio. Si quieren interactuar te repito. Twitter numeral Martes Paranormal. Numeral Martes Paranormal. Si querés enviar una historia de terror real. Tu historia paranormal el WhatsApp. 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Hoy hay historia central retro. Hoy Alejandro Morgan en vivo. Hoy los inspectores paranormales y María José Roballo. Ya vuelve May Martorelli y está él esperándonos. Recordá, suscribiéndote a Bebana Radio nos ayudás para seguir al aire. Te podés suscribir ahora. www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir. Solo 150 pesos por mes. Es una radio, es nuestra radio Bebana. Es autogestionada e independiente. No tenemos publicidad privada ni pública. Dependemos de vos. www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir. O envíanos un WhatsApp. Quiero suscribirme a Bebana Radio al 11. 27 84 107 3. Muy pronto sorteamos otra máquina arcade. Gentileza de zona arcade multijuegos. ¿Querés participar del sorteo? Suscribite. Enviame un texto por WhatsApp. Vector, quiero participar del sorteo del arcade. 11. 27 84 107 3. Él es productor de televisión, dramaturgo, periodista y ya está en vivo con nosotros para hablarnos de Rasputin, la gran conspiración. Jorge Luis Zuchtorf en vivo. Jorge, ¿estás por ahí? Estoy acá escuchando el programón que hay hoy. La verdad que es maravilloso. Bueno, te toca abrir el juego. Ya titulamos. Recordame las redes para que te empiecen a seguir en vivo. En Instagram me siguen en arroba jorgeluicesoficial, arroba jorgeluicesoficial, en Twitter soy arroba jorgeluiceso-77. En las dos redes me siguen, hay historias, hay comentarios, hay anuncios todo el tiempo. Es Jorge Luis Zuchtorf, le mandamos un abrazo a Matías, que nos está poniendo al aire en concepto 95.5, a Mauricio también y al querido Daniel Sede. Querido Jorge, te toca a vos, Rasputin, y empezar a meternos en esta historia. Es una historia maravillosa y cuando vos te das cuenta no es de hace tanto, tanto tiempo atrás. Es fines de 1800, principios del siglo XX. Todo empezó el 21 de enero de 1869, 1869, en una aldea en la Siberia rusa, en esa zona que durante muchísimo tiempo se enviaba a los desterrados de Rusia. Ahí nació Grigori. Grigori fue el quinto de nueve hermanos, pero de esos nueve hermanos solo sobrevivieron él y una hermana. El resto murió de niños. Imagínense la dureza de ese lugar. Así era un poco todo en esta región tan terrible. Y nunca asistió a la escuela, nunca fue educado. Pero en su vida, mientras estaba en esta aldea, empezaron a suceder cosas como, al día de hoy se cuentan, ¿no? Que de golpe sabía quién había realizado un robo o intuyó en un momento que uno de sus hermanos iba a tener un accidente mortal e intentó salvarlo. Ya desde muy chiquito empezaba a generar como este sexto sentido de escuchar algo de más allá. Y él le daba bola, escuchaba esa voz interior que tenía, y eso lo empezó a hacer diferente. Pero también empezó con otras cosas. En ese momento también empezó con la bebida y las mujeres. Se casó en este pueblo en 1887, el 2 de febrero. Pero unos años después, después de tener tres hijos, en 1892, decidió dejar todo e irse a un monasterio. Y en el monasterio es donde él cambió su vida en todo sentido. Ahí se transformó en un monje y ahí su figura, que imagínense, era una persona muy alta, muy flaca, de rasgos muy duros, con una barba muy tupida. Dicen que tenía unos ojos celestes muy, muy penetrantes. O sea, que era una persona que intimidaba a quien lo veía, por más que no era una persona violenta en el sentido físico de la palabra. Bueno, y a partir de ahí empezó un viaje que lo llevó a Egipto, a Grecia, a diferentes lugares y finalmente regresó a su tierra. Pero cuando regresó a su tierra, en realidad se instalaba parte en la aldea con su familia y parte en Petrogrado, hoy San Petersburgo, que era la ciudad donde habitaba la familia real. Y acá es el primer punto y aparte, la familia real rusa es una de las familias que a ese momento era uno de los linajes más longevos entre las familias europeas. Los Romanov venían de un linaje anterior a Pedro el Grande, donde Iván el Terrible, donde Catalina la Grande, donde hubo un montón de zares y de líderes, muchas veces muy, muy terribles, pero muchas veces también grandes líderes. Bueno, hasta ahí habíamos llegado con el zar Nicolás III, que era un zar que de alguna manera estaba cuestionado en la Rusia de ese momento, en donde empezaba a haber diferentes levantamientos de distintos grupos, que eso después iba a ocurrir en la Revolución Rusa. Pero en ese momento, el problema más grande que tenía el zar es que tenía varias hijas, entre ellas la famosa Anastasia, pero un solo hijo varón, un solo heredero. Y este heredero, el problema que tenía, es que tenía la enfermedad que pasó a la historia y que hoy se lo conoce como la enfermedad de los reyes. O sea, Alex Save, que era el heredero, el zarevich, tenía hemofilia. La hemofilia, entre otras cosas, el problema grave que tiene es que la sangre no coagula, entonces te podés desangrar por una herida tonta. Esto usualmente pasaba en las monarquías al casarse entre primos y toda esta degeneración genética, llevaba a ciertas enfermedades, que es muy loco, pero podemos pensar que son muchas veces las mismas enfermedades que hoy tienen ciertos perros de raza, que por haber hecho lo mismo, hoy tienen enfermedades mucho más terribles que los perros comunes. Entonces, volvamos al zarismo. Entonces, al zarevich se lo trataba entre algodones, ¿no? No se podía lastimar. Claro. Pero en un momento se cae del caballo. Tiene una herida muy grande y nadie puede controlar el sangrado. Entonces, Alejandra, la zarina, la madre de Alexei, escucha o alguno de sus asesores le habla de este monje sanador que estaba en las calles de San Petersburgo. Y lo mandan a buscar. Hasta ese momento nosotros no sabemos si Rasputin era un charlatán o realmente tenía poderes. Bueno, la realidad es que el zarevich sanó y se salvó. Acá hay un montón de teorías. Hay quien dice que en realidad lo hipnotizó. Hay quien dice que en su viaje por diferentes tierras había aprendido a utilizar ciertas medicinas que en Rusia en ese momento no se conocían. Y hay quien dice que realmente tenía poderes sanadores. La realidad es que Alexei siguió con vida y a partir de ese momento Rasputin, esto fue en 1905, pasó a ser una persona más de la familia del zar. O sea, era una persona que estaba constantemente cuidando la salud de Alexei y estando al lado del zar, a quien él le decía mi amigo, y de la zarina, donde lentamente todas las decisiones que empezó a tomar Alejandra pasaban por el filtro y el tamiz de Rasputin. Pero no se quedó ahí. Rasputin a partir de ese momento empezó a convivir con la nobleza rusa. Empezó a ir a esas fiestas fastuosas que tenían, empezó a ir a las comidas y por sobre todas las cosas empezó a tener relaciones con gran parte de las mujeres de la nobleza rusa. Y la fama de Rasputin como un amante sobrenatural empezó a cruzar todas las fronteras y todos hablaban de Rasputin. Todo esto obviamente empezó a generar un resquemor muy grande en toda la nobleza rusa por varias cosas. Primero, les estaba cuidando al zarevich. Entonces, si el zarevich no moría, la herencia iba a ir para él. Entonces, el resto de los familiares que anhelaban, si moría el zarevich, convertirse en sares, se quedaban fuera de carrera. Esto es una realidad absoluta. Segundo tema de esta conspiración es que todos tenían mucho resquemor que un campesino de Siberia esté con más poder que toda la nobleza de los boyardos. Entonces, esto generaba muchos, muchos problemas. Y tercero, Rusia no estaba bien. El pueblo estaba muy mal. Había todo un aire de revolución cada vez más grande y había violencia en las calles. Entonces, esto generó a que un familiar de Nicolás pensase ejecutar una de las conspiraciones más facidas y extrañas, me animaría a decir, de la historia de la humanidad. Bueno, antes de esto hubo otro atentado, que es donde aparte se empieza a hablar de Rasputin como una persona inmortal y que sus poderes eran reales. Este atentado fue dos años antes de morir, o sea, él murió en 1916, esto fue en 1914, donde un monje que había sido amigo a Rasputin convenció a una mujer que la característica más interesante que tenía esta mujer es que no tenía nariz, que lo matase. La mujer lo siguió por más de un mes con un cuchillo hasta que pudo encontrárselo en su aldea y le cortó la panza, el bajo vientre en realidad. Cuentan que se le salieron los intestinos, pero no se murió, lo cosieron y siguió perfectamente como si nada. Imagínense que una herida así en este momento es grave, imagínense en aquel momento. Entonces, a partir de ahí, todos los boyardos empezaron a asustarse cada vez más con este zar, que encima que tenía una influencia terrible, parecía inmortal. Entonces, Yusop, que es este familiar del zar y uno de los que tenía anhelos porque las cosas cambiasen, decidió invitarlo a su casa a una fiesta, con la promesa de presentarle a su mujer, que Rasputin no la conocía y parece que era una de las mujeres más bellas de Rusia. Bueno, por supuesto, Rasputin va, llega a este palacio y se encuentra que hay una fiesta para él. Bueno, pará, yo te voy a proponer un punto suspensivo acá. Llega y hay una fiesta para él y te propongo continuar con esto el próximo martes, Jorge. No sé qué decís vos, es como si fuera una película. ¿Cómo pasó el tiempo? Viste, y bueno, vuela, vuela. Oíme, llega esa fiesta. Acordate del momento en el que estabas relatando esto para poder continuar el martes que viene con esta historia que tiene un desenlace fatal y también un fenómeno paranormal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, ¿te parece lo continuamos el próximo martes? Me parece perfecto. Seguimos el próximo martes con esta conspiración fallida. Ya tenemos la primera conspiración. Quieren matar a Rasputin. Bien. Bien. ¿Pueden aportar? Numeral Martes Paranormal. ¿Te quedás en redes? Me quedo en redes. Te aclaro que la serie es exactamente la misma que decían, pero en realidad Guerra es uno de los capítulos. La serie se llama Los Últimos Ares. Es un docu-reality y realmente vale la pena verlo de punta a punta. Lo dice Jorge Luis Zuckdorf. Jorge, querido, buena semana, buen programa del sábado y nos escuchamos el martes. Nos escuchamos el martes. Muchos saludos y abrazos para todos y que haya una semana bella y maravillosa. Sí, señor. Es Jorge Luis Zuckdorf en vivo con nosotros en una súper trasnoche paranormal que recién comienza. Volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify. Buscamos como trasnoche paranormal en YouTube. Suscribite gratis al canal Héctor Locutor. Mandamos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Hola Héctor, soy el Iluso de Zona Sur. Estoy para entrar a trabajar. Pero antes, en este tiempo libre que tengo, quería tomarme el atrevimiento de hacer una interpretación de un sueño que tuviste durante tu internación. Digo atrevimiento porque yo no soy ningún experto. Pero lo escuché con mucha atención y la interpretación me vino muy fácil. Entonces, qué sé yo, Diego, no está de más, desde la humildad, compartirlo con vos. Entonces, esto, no sé si es para que lo pases en el programa, si no, de última se queda para vos. Perdón que estoy en la calle y la duración del audio, que voy a tratar que no sea muy larga. Pero bueno, como dije, estoy por entrar a mi trabajo. Bueno, recuerdo que vos durante tu internación contaste un sueño que resumidamente dijiste que se trataba de tu casa, de la infancia, donde había como una filtración de agua, como veías que se estaba inundando, y aparecía tu papá. Bueno, en ese momento cuando le escuché el relato, muy detalladamente, y me trascontabas también tu experiencia estando internado, lo primero que me vino a la mente fue como esta traducción del subconsciente tuyo a lo que estabas viviendo. Vos estabas pasando un momento muy difícil, muy vulnerable, en el que tuviste mucho miedo, en el que viste de repente que te veías tan frágil, y llegaste a pensar lo peor. Todo lo que lleva una experiencia así, ¿no? Y en ese sueño, lo primero que pasó fue que te llevó a un lugar de la infancia, donde vos sentías seguridad, creo yo. Creo que ese es el mismo lugar en común que tenemos todos, ¿no? El lugar más reconocido que vos tuviste en tu vida, el lugar más tuyo en su momento, fue tu casa, tu casa de la infancia, la casa de tu familia, la casa de tus recuerdos, donde estaba todo lo más importante de tu vida, al inicio de tu vida, ¿no? En ese momento de vulnerabilidad, donde vos te sentías tan mal, donde estabas sufriendo tanto, vos veías que esa casa estaba pasando por una cuestión igual, y se veía vulnerable, la casa más segura, más importante, se estaba inundando, le daba una idea de destrucción, de que se iba a inundar, de que se iba a pudrir, de que se podía caer. Pareciera como que el subconsciente estaba interpretando eso, dándote esa voz de mensaje. ¿Y qué ocurre en ese momento? ¿Quién aparece? ¿Tu papá? Con el que, no estoy muy seguro de la clase de relación que vos tuviste con tu viejo, pero en su momento, cuando vos hablaste de la muerte, creo que vos hablabas de una relación no tan buena o directa, pero sí de respeto de quien te hizo el hombre que yo soy, y nada más y nada menos que él fue el que apareció. Ningún amigo importante de la vida, ningún otro familiar importante fue tu papá. ¿Y qué hizo al aparecer? Lo primero que hizo, lo único que te dijo, creo, en el relato, quedate tranquilo que vas a estar todo bien, yo lo arreglo, te dijo, dándote la seguridad que vos necesitabas, no, no, para que vos empezaras a atravesar tu recuperación. Vino a curar tu cabeza, tu alma, creo yo. Lo estoy pensando y estoy improvisando un poco más la interpretación mía. Entonces, vino en ese sueño, si querés llamarlo también de una forma mítica, paranormal, a aparecerse y a decirte, la persona que te tenía que decir esas palabras necesarias, y decirte que iba a estar todo bien. Fue la interpretación más rápida y sencilla que me apareció en la cabeza. Espero no te ofenda que me tome este libertinaje de decírtelo. Y bueno, un saludo y muchas gracias por la compañía de cada noche con tus historias paranormales. Es mi trabajo de vigilador que también tiene sus lados y sus retos paranormales, igual. Un saludo, che. El idioma es un asunto. Bueno, no entendí bien tu nombre, pero escuché atentamente todo lo que dijiste, ¿no? Para nada, me lo tomo mal, me lo tomo mal. Todo lo contrario, me encantó. Yo no lo había pensado así, y ahora que vos lo relatás y lo escucho y lo revivo, digo, sí, tranquilamente, puede haber sido esa interpretación, un mensaje, y justamente la persona que aparece, mi papá, lo que me dice, la situación, la verdad que... Y algo más que a mí me había pasado esa misma noche, que no conté al aire, no voy a contar algo que yo había sentido y pensado, para mí sí cierra como un... Este... Encaja la pieza en el rompecabezas. Buenísimo, buenísimo. No me molestó para nada. Te agradezco que te hayas tomado el tiempo de buscarle una explicación, porque además fuiste súper respetuosa en la manera en que lo fuiste diciendo. Así que te agradezco. Estamos en vivo. Usamos numeral martes paranormal. Numeral martes paranormal. Si querés suscribirte a Bebana, te lo vengo diciendo. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Recuerden que se viene próximamente el sorteo del arcade de Zona Arcade Multijuegos con 16.000 juegos. Si quieren ver el arcade, en mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, tweet fijado, ahí ves el video del arcade, en arroba Héctor Locutor. Y si te querés suscribir para entrar en el sorteo, envíanos un WhatsApp. Quiero suscribirme o quiero participar del arcade al 11 27 84 107 3. Quiero suscribirme, quiero el arcade al 11 27 84 107 3. Hola, soy Atiliano de Palermo. Le quería preguntar al profe de las heras si él puede explicar, aunque sea brevemente, la tesis de Carl Gustav Jung. él habla siempre de Carl Gustav Jung. Entonces yo lo busqué en internet y le hice la tesis que hizo el sujeto de estudio. Era una sobrina de él, una pariente, que estaba supuestamente poseída, o que ella quería estar poseída, y en eso se basó la tesis de Carl Gustav Jung. Si la puede explicar brevemente, porque la verdad que mucho no la entendí y él la debe saber mucho mejor. Muchas gracias. Gracias a vos. Le pasamos la consulta a Antonio. Hablando de personas poseídas, hay un material que nos llegó, que viene de Córdoba. Ahora, no vamos a dar más detalles, porque es una mujer que se empieza a descomponer, sale de su eje, queda, como se dice, enajenada, y empieza a decir cosas tremendas. Había tres personas, entre ellos policías, que querían controlarla y no podían por la fuerza que tenía. Hay un testigo de la situación que está viendo lo que ocurre y nos envía este audio, nos envió este audio. ¿Viste el caso que hubo acá de una chica que se le metió a un demonio? El 20 de junio fue joder ayer en el cementerio, habían hecho un guadalicho, empezó a tocar lo que se le dio, a la noche se empezó a hincharse y empezó a gritar, ahí te mando el video y la foto. El chico que está atrás trabaja aquí en este órgano. Bueno, una chica que en el cementerio hace un juego, un ritual y después empieza a enloquecer. A ver, escuchen de nuevo el audio. Ah, yo entendí que le habían mandado un guadalicho y que había estado jugando con el guadalicho. A ver. Ah, ¿viste el caso que hubo acá de una chica que se le metió a un demonio? El 20 de junio fue joder ayer en el cementerio, habían hecho un guadalicho, empezó a tocar lo que se le dio, a la noche empezó a hincharse y empezó a gritar, ahí te mando el video y la foto. El chico que está atrás trabaja aquí en este órgano. Claro, es una mezcla de las dos cosas. Fue al cementerio y se puso a jugar con un guadalicho, que estaba hecho en algún lado con un determinado objetivo que no era ella, pero lo estuvo tocando y dice que a la noche, bueno, empezó con estas manifestaciones. Y este es el audio de las manifestaciones de esta mujer. El video está en mi Instagram, arrobahectorlocutorok, si van ahora lo buscan porque lo subí hace un par de días, en arrobahectorlocutorok, pero escuchen el audio y escuchen lo que dice y la voz de esta mujer. Arroba Quiero su alma Quiero su alma Quiero su alma Quiero su alma Tremendo, ¿no? Terrible. Quiero tu alma. Sí, pero además lo dice como llorando. A ver, quiero su alma. Es como si hubiera dos fuerzas, ¿no? Suponiendo la posesión, el demonio es el que habla. Quiero tu alma es un discurso del demonio. Pero el llanto y la manera en que lo dice es ella. Claro, claro. O sea, que está frenando esa fuerza, que no quiere entregarle su alma. Qué terrible. Es piel de gallina, te pone, ¿eh? Porque se nota el sufrimiento de la persona y esta lucha interna entre algo que evidentemente la poseyó y su no entrega, ¿no? Porque si hay algo que tiene la posesión es eso. Te va de a poco tratando de vencer esa voluntad y esas ganas de no ceder ante eso que en algún punto se metió en nuestro cuerpo. Yo no quisiera estar en sus zapatos. No es chiste, no es chiste. Les repito, el video está en mi Instagram, Héctor Locutor. Ok, si quieren opinar, ¿qué te pasó cuando escuchaste el audio? Ahora lo compartimos una vez más. Numeral Martes Paranormal. Estamos en vivo, 29 de septiembre. Numeral Martes Paranormal. Numeral Martes Paranormal. Quiero su alma. Quiero su alma. Quiero su alma. Quiero su alma. Terrible. Quiero su alma. Quiero... Quiero su alma. Como si estuviera resistiéndose y le está comunicando a los que están tratando de contenerla que quiere su alma. O sea, está expresando sinceramente lo que quiere. Estoy acá porque yo quiero su alma. Se escucha ahí a la policía que le dice, quédate tranquila, ya te van a venir a buscar. Bueno, fuerte, ¿no? Queremos tu opinión. Numeral Martes Paranormal. Te leemos en vivo. Numeral Martes Paranormal. Y también, ¿qué te pasó cuando lo escuchaste? Si quieres enviarlo en un audio, 11-27-84-107-3. Vamos a recibirlos a ellos. En Twitter, arroba y guión bajo paranormales. En Instagram, arroba inspectores paranormales. Una vez más con nosotros, Nahuel de los inspectores paranormales. Bienvenido, Nahuel, ¿cómo estás? Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Amar. ¿Cómo va, Nahuel? ¿Nos escuchás bien, Nahuel, querido? Bueno, Nahuel, ¿estás ahí? La comunicación figura como activa, pero no te escuchamos, Nahuel, ¿eh? Qué raro. Bueno, ¿vamos a volver a llamarlo? Nos llamamos de nuevo. A ver, qué raro. Justo cuando veníamos de escuchar este audio tan raro, ¿no? Estamos llamando en vivo a Nahuel. En vivo a esta hora de la noche, numeral martes paranormal. Quedate hasta la medianoche con nosotros. Después el bonus. Inspectores paranormales en vivo. Raro, porque cuando lo saludamos no se escuchó. Sí. Y después, de golpe, se fue. Como si se hubiera quedado mudo. Y ahora, no me digas que no atiende. Ayer hubo problemas con Roballo, que va a salir ahora en un rato. Nos va a contar hoy, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Por qué no pudo salir al aire? Es muy raro. Bueno, están viendo en vivo, están escuchando, están siendo testigos en vivo. Igual. Que estaba enganchado recién, lo estamos llamando a Nahuel. Yo te digo que hoy hubo algo raro con las comunicaciones también, ¿eh? A mí me estuvo costando todo el día comunicarme. No sé si tiene que ver con esta cosa de la pandemia que uno está todo el tiempo streameando o que está todo el mundo utilizando internet todo el tiempo. No sé si tendrá que ver con eso o si tendrá que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? Pero no es cierto que no nos estamos pudiendo comunicar con Nahuel. Ah, lo estoy llamando por teléfono. Ya no es por WhatsApp, por llamar de WhatsApp. Lo estamos llamando por teléfono tradicional. Nahuel, ¿estás ahí? Hola. Ah, hola, hola. ¿Ahora me escuchas? Bueno, sí, por WhatsApp, de golpe se quedó mudo. No sé qué escuchabas vos. Sí, no, nada. Directamente se cortó. Incluso estaba por decir que fuerte que había sido lo anterior que estaban pasando con respecto a esa señora que gritaba. Pero quiero creer que no tiene nada que ver. No sé, no sé. Te cuento. En este último tiempo me estuvieron pasando algunas cositas. Por ejemplo, lo que te conté el otro día. Estuvimos charlando del Hotel Gran Viena. Fui a buscar un material para mostrarte, para compartir en base a algunas cosas que estábamos charlando los otros días. Y de la nada. Es una computadora en la cual yo tenía grabado todos los videos que compartimos, los que no, en material extra que teníamos nosotros, fotos de todos los lugares, videos de todos los lugares a los que habíamos ido. ¿Cómo? Y de abrir la carpeta de Gran Viena se me rompió el disco a la computadora. ¿Cómo? No, en serio. Perdí todo. Perdí. Me quiero morir porque perdí literalmente todo el material que nosotros teníamos de todos los videos, de todos los lugares a los que habíamos ido. Fotos, todo. Así que, no sé. No sé qué estaba pasando. Dios mío. Bueno, evidentemente, se escucha algo de fondo. ¿Vos estás con alguien? Sí, yo te tiré una mirada recién. Sí, se escuchó. Yo seguí charlando porque pensé que era algo que tenías algún sonido, pero yo escuché un llanto. No, no. Sacamos la cortina. Sacamos la cortina. Un llantito. Sacamos la cortina. A ver. Sacamos la cortina, ¿eh? No, no. Se está escuchando un quejido, ¿eh? Eso. Sí, un quejido, un quejido. Bueno, yo estoy solo. En este momento. Pero se está entrando por tu teléfono el sonido, te cuento, porque es lo único que está al aire. Yo pensé que era, te digo la verdad, parece gracioso lo que se dice. Pensé que era algo de la respiración, algo de la nariz, ¿viste? Como un... Se sigue... Se escuchó algo, ¿eh? Se escuchó algo, la puta madre, de verdad, ¿eh? Cortá la vieja. No, no, no. Te juro, Nahue, que se escuchó algo, ¿eh? Me tiene empodrida, la verdad. Eh, cuando te quedaste callada... Y se cortó la comunicación. Bueno. Mamita querida. No lo puedo creer. Qué noche cargada. No lo puedo creer. La primera vez que pasa algo así tan terrible. ¿Será por el audio que acabamos de poner de la mujer poseída? No sé, pero entre ayer, entre ayer, Maju, que... Ante ayer que nos hablaba del demonio de cara roja. Ahí está. Y se cortó. O sea, ¿vos escuchaste lo mismo que nosotros? Eh, te vuelvo a repetir lo que te estaba diciendo. Yo pensé que era algo de la cortina, los sonidos que ponen constantemente, cuando es que charlamos, o que pasan alguna nota, o esas cosas. Y sentía como un quejido, como un llanto, algo, a día atrás. Y yo seguí charlando. Pero cuando ustedes lo marcaron, creo que Maj dijo algo y se volvió a escuchar. Se te llenó de preguntas, Elupi. Se cortó, y se cortó. Che, para la gente que no se escucha y cree que este tipo de cosas se pueden preparar, les aseguramos que no está nada preparado. Que lo estábamos llamando y se cortó. Que lo volvemos a llamar y se escucha el ruido. Que se le corta de nuevo. O sea, y justo o no, casualidad o no, veníamos de escuchar ese audio que fue tremendo. Y acá, yo no creo que haya un espíritu ni nada. Pero sí entiendo que hay energías que se manifiestan. Cuando pusimos el audio, creo que a todos, vos que estás escuchándonos, vos Nahuel, que estabas también ya enganchado para salir al aire, May y yo, a todos nos genera una especie de piel de gallina, o por lo menos una sensación de tensión. ¿Qué te pasó cuando escuchaste ese alarido de la mujer a vos, Nahuel? No, correctamente, y bueno, a ver, ahora se generó así todo un ambiente en torno a esto, que la gente hasta puede creer que nosotros lo estamos escuchando un poco. Pero yo estoy en una habitación en la que estoy solo. Vos me llamaste para salir al aire. Yo, cuando vos me levantaste el llamado, yo empiezo a escuchar el grito de que quiero tu alma, quiero tu alma, o algo así, que decía, viste. Tengo escalofrío ahora, en este momento, y yo soy un pibe que no me gusta exagerar ni andar mintiendo con estas cosas. Pero yo empecé a sentir un... Tengo frío, estoy en una habitación, es el 22 grados más o menos, la temperatura está haciendo. Y tengo frío. Y justo cuando pasa eso, yo te estoy comentando también lo que me pasó a mí con mi computadora. Y empecé a escuchar ese quejido, como te digo. Y me tuviste que llamar tres veces, esta es la tercera vez, porque me había llamado, se cortó, se volvió a cortar cuando se estaba contando. Así que, sí, claramente, esto también lo comentábamos el otro día. Hay energías y todas esas cosas que uno siempre, digamos, tiene otra sensibilidad a veces y está más predispuesto a algunas cosas y la siente de otra manera también. Yo quiero escuchar a la gente, numeral martes paranormal, lo que les pasó a ustedes siendo, perdón, voy a usar la palabra que no me gusta, oyentes. Siendo oyentes del programa, pero no porque ustedes son oyentes, yo no los quiero definir así, pero digo, les tocó ser los que estaban escuchando. Nosotros lo estamos haciendo y a veces te distraes un poco cuando sos el que está hablando. Pero cuando vos lo escuchás de afuera, escuchás más cosas. Alguien, insisto, no se puede cortar la grabación porque nosotros estamos emitiendo en vivo y además grabando para el podcast. Pero apenas termino el programa, hoy vuelvo a este momento para buscar este pedazo del programa y escucharlo otra vez. porque claramente se escuchó algo y se cortó la llamada. ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Qué te pasó a vos? Numeral martes paranormal. Te leemos en Twitter, si querés animarte con un audio, 11-27-84-107-3. Que además coincide con algo que vos estabas relatando, que te pido que lo cuentes de nuevo con lo del disco, porque yo estaba ya más prestando atención en el sonido de fondo que en tu voz. Sí, no, incluso me di cuenta porque si quedás muy cansado los dos y se escuchaba, te vuelvo a repetir, que se escuchaba como algo, un sonido, un quejido, algo de fondo, justo cuando yo te estaba contando que el tema de, bueno, yo queriendo compartir con ustedes un material con respecto a lo del Gran Viena que habíamos estado hablando, porque nosotros las veces que fuimos al Gran Viena no llevábamos los equipos que tenemos actualmente y lo grabábamos más casero con los celulares. Entonces, mucho de ese material, digamos que, por decirlo de alguna manera, es bastante pobre. Entonces, lo tenía yo guardado todo en mi computadora. Pero como salió el tema, nos pusimos a charlar y la verdad que, como te dije yo la otra vuelta, yo tengo muchísimas cosas para contar de ese lugar. Te quería mostrar algunas cosas. Es una computadora que, como dije antes, yo tenía guardado todos los videos de inspectores paranormales, fotos inéditas de cada uno de nuestros viajes. Tenía un montón de cosas. Y que yo siempre fui sacando material de ahí, que siempre lo fui manejando. Este fin de semana, cuando yo quise ir a buscar un material para compartirlo con vos, para mostrártelo, para ver si querías que lo mostremos y charlemos con respecto a eso, hoy se me rompió el disco de la computadora. Perdí todo. Perdí todo, pero perdí todas las fotos de todo. Fotos familiares, videos, todo. Se me rompió el disco. Algo que no... no sé. Dios mío, mira, te voy a proponer algo. El jueves volvemos en vivo y lo dejamos todo para el jueves, lo del Gran Viena, porque evidentemente hoy hay una energía que nos está diciendo hoy no. Yo esto sí lo puedo interpretar. Hay algo que nos está diciendo hoy no. Y entiendo porque hay algo que aprendí también, Nahuel, en este tiempo. Los martes son las noches... La noche de los martes es la noche de los trabajos de brujería. Me lo contó Las Heras. Entonces, esperemos el jueves. ¿Qué te parece? ¿Por qué no esperamos el jueves y contamos todo el jueves? No hay ningún problema, ¿sabes? Que cuentan con nosotros. Y a mí me dejó medio así, como... Me descoloco un poquito lo que pasó. Y te cuento algo con respecto a eso también que vos mencionaste. Entonces, en una época cuando nosotros habíamos estado en Tucumán, que yo fui a hacer unos videos allá y también estuve trabajando, una persona se había comunicado conmigo para invitarme a un lugar puntualmente un martes, porque era donde hacían los aquelarres. ¿Sabes lo que es el aquelarres? Junta de brujas, de brujos también. Exacto. Así que claramente el maestro Las Heras lo sabe. Así que si lo dijo por algo y da la coincidencia con eso. Así que no hay ningún problema y, bueno, estaremos charlando al jueves. Esperemos el jueves, que además el jueves está Antonio también en vivo. Estamos todos. Así que esperemos el jueves, si no te molesta, igual decime las redes. Esto va a generar mucha repercusión. Le pueden escribir directamente a Nahuela ahora mismo en Twitter, siempre usando numeral martesparanormal. Pero ¿cómo te encuentran? Decime Twitter, Instagram y YouTube. Bueno, en Instagram vamos a estar siempre como arroba inspectores paranormales. En el Twitter estamos como arroba y bajo paranormales. Y en el canal de YouTube nos encuentran como inspectores paranormales, que ahí tienen todo el material entero para poder ver todas las investigaciones que venimos haciendo hasta ahora. Y obviamente que nos pueden escribir, ya sea para contarnos sus experiencias, para que podamos ir a hacer algún tipo de investigación cuando podamos hacerlo. Espero que sea en breve. Así que nada, bueno, estaremos charlando porque la realidad me quedé así con ojos colgados. No tenía que ser oírse, evidentemente. Pero tranquilo, acá, digamos, la gente también está opinando. Numeral Martes Paranormal, ahora los leemos en vivo. Y también por WhatsApp, 11 27 84 107 3. Dale, lo dejamos para el jueves. ¿Qué te parece? No hay ningún problema. Dale. Bueno, un abrazo. Gracias, Nahuel. Un abrazo a todos. Bueno, fue raro. Fue raro y en vivo. Y ustedes fueron testigos. Vos fuiste testigo. Terrible, terrible. Sí, se siente, te digo que yo estoy percibiendo una energía bastante pesada. Rara, rara. Por eso es bueno suscribirse también para poder volver a escuchar el programa inmediatamente. Ah, pensé que ibas a decir por qué la suscripción te renueva la energía. No, porque además muchos quedan con ganas ya de volver a escucharlo. Te protege la suscripción. Si estás suscripto, podés escuchar el programa y te descargas y lo podés escuchar varias veces. Si se quieren suscribir, bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Suscribir. Esta noche, esta noche, esta noche, no se duerme. Hoy, 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 la noche night es, 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 noche paranormal. Noche paranormal. Con Héctor Rossi y Maimé Torelli. Noche paranormal. Vamos a hablar de actividades paranormales en la trasnoche paranormal. Vamos a hablar particularmente de una localidad llamada Colón, en Buenos Aires, porque en esa región existen dos fenómenos paranormales de gran envergadura, hay que decirlo. Uno de ellos pasó en un camino de tierra a dos kilómetros de la localidad de Pérez Millán. La senda vehicular hace una especie de recodo para enfilar a lo que es la Ruta 51. En ese lugar, y en un gran lote lleno de árboles, se construyó un chalet grande, que en la década del 70 fue abandonado, y sus habitantes decían que no se podía estar ahí. ¿Por qué? Bueno, porque había muchos ruidos, sobre todo ruido de cadenas. Y que los objetos, inexplicablemente, se corrían de lugar, se arrastraban, volaban. Esta vivienda, este lujoso chalet, terminó en una tapera. En este sentido, hay que decir también que todavía existen testigos de esto que ocurrió. La denuncia policial fue presentada en la comisaría de Colón, por los encargados de una empresa agropecuaria. En 1964 ocurrió un episodio en primavera, y al episodio se lo conoce como el caso del Tambo 21. Se desarrolló en la estancia Santa Juana, a pocos kilómetros del casco. En este sentido, bueno, hay que denominar paranormal a todos aquellos fenómenos que están fuera de lo común, ¿no? Siempre lo decimos. El nombre o el adjetivo usado se refiere a algunos hechos que se presentan como o efectos psicológicos, o efectos psíquicos, biológicos, y que una vez que han sido estudiados no se les encuentra explicación dentro de dichas ciencias. No hay leyes físicas que lo expresen, por lo menos no hay leyes físicas establecidas ni documentadas que expresen estos hechos. Entonces, se habla a partir de ese momento de fenómenos paranormales. En la actualidad quedan tres testigos de esos días que recuerdan esta actividad paranormal y que todavía no le encuentran explicación a todo lo que pasó. La historia indica que el Tambo 21, situado a 10 kilómetros del casco principal del establecimiento rural, estaba habitado en ese entonces por una familia, la familia Gómez. El grupo se encargaba de ordeñar a mano nada más y nada menos que 80 vacas de raza holando-argentino que estaban a su cargo. Vivían ahí pero también trabajaban en el campo, ¿no? Pasaban los días trabajando. Se sabe que el trabajo de campo es muy sacrificado, ¿no? Desde muy temprano hasta muy tarde. La casa de la que estamos hablando tenía dos habitaciones y una cocina muy amplia. El baño estaba a unos 10 metros, alejado de la edificación principal. Se suele usar esto mucho también en casas de campo. Los baños están afuera. Más que nada en la antigüedad, cuando no había sistema de cloacas. La sombra la daban dos árboles de paraíso. Y a unos 100 metros se encontraba un montecito de acacias. Para trabajar estaba el corral de ordeñe, uno de aparte, uno de molino de viento, con un tanque australiano. Y en el momento del episodio, la vivienda ya no tenía ningún habitante y la estaban remodelando. ¿Ok? ¿Están situados? En la década del 60, el país y el campo empezaron a cambiar su fisionomía social y económica. El tambo dejó de funcionar porque económicamente ya no era viable. Los propietarios dieron la orden de que se refaccionara. Y en el futuro, este lugar iba a ser usado como un puesto con la función de la familia ocupante de vigilar, de alambrar, de cuidar a los novillos de engorde, el funcionamiento de los bebederos. Bueno, cosas básicas de tareas de campo. Entonces los albañiles empezaron a trabajar en los arreglos. Pero claro, rápidamente se empezaron una serie de hechos insólitos e inexplicables. El techo de chapa, por ejemplo, construido a dos aguas, empezó a caer. Empezó a caer, pero no por motivo de la gravedad. Empezó a caer porque volaban cascotes que venían de distintas direcciones. E incluso algunos de los trabajadores dijeron que observaron cómo se levantaban solos estos pedazos de ladrillos que se desplazaban por el aire y después caían sobre el techo. Golpeando además también los vidrios de las ventanas, que quedaban absolutamente destrozados, casi como un fenómeno poltergeist. Los encargados del establecimiento, ¿qué dijeron? Pensaron, bueno, hay algún bromista. Hay alguien que está aburrido y viene a tirar piedras y produce este fenómeno. ¿Qué hicieron? Ordenaron cortar el pasto en un radio de 100 metros por si alguien se estaba escondiendo en los pastizales tan altos. Pero esto no fue ninguna solución porque la verdad es que la lluvia de cascotes seguía pasando. Se desarrollaba encima cada vez más violentamente, con más fuerza y por las noches. Bueno, los albañiles dijeron hasta acá llegamos, no queremos estar más en este lugar. Abandonaron el lugar, muy asustados, y realizaron la denuncia que les había contado al principio en la comisaría de Colón. Esa es la denuncia que está radicada y estuvo radicada en la comisaría de Colón. El comisario destinó a dos agentes con la orden estricta de custodiar esta casa. Ya para entonces había decenas de personas que se congregaban en el lugar y eran testigos de esta presunta actividad paranormal. Porque la gente, al ser un pueblo en el que se corrió el rumor, quería ver qué era lo que pasaba. Y de esa manera iba a ver lo que pasaba. Una noche los policías estaban tomando mate en la cocina. Estaban con las puertas cerradas, con las ventanas cerradas, con una pava vieja de lata, que voló. Voló porque un cascote le arrancó literalmente la manija y voló de la mesa. Los policías solamente atinaron a irse a una casilla cercana con dos tractoristas que estaban ahí y le comentaron lo que les estaba pasando. Imagínense que era un lugar ubicado en el medio de la nada. Tenía plantas de paraíso que daban sombra a la vivienda. Que además era cada vez más visitada y nadie podía explicar este fenómeno en forma racional. Se puede asegurar que fue el episodio de estas características con más testigos que existió. Porque la gente literalmente iba a este lugar a ver y a ser testigo de este fenómeno. Algunos de los encargados en horas de la noche llevaban armas de fuego para disparar al aire a ver si paraba esta cascoteada de alguna manera. Pero pese a los esfuerzos el fenómeno paranormal seguía teniendo lugar noche tras noche, día tras día. Entonces uno de los propietarios viaja a la capital y trae un arma automática muy potente. Avisó que iba a empezar a disparar en el barrio y en los alrededores con una persistente balacera. Obviamente ¿qué pasó? Absolutamente nada. Los cascotes siguieron cayendo sin solución de continuidad. El fenómeno duró días. ¿Cuántos? Cuatro. Que se hicieron interminables y que convulsionaron a toda la zona. Sin embargo, repentinamente, de la misma manera que empezó, un día se cortó. Algunos lugareños dicen que el cese de actividad paranormal había estado a cargo de un brujo conocido de la zona. Que había llevado entre los elementos que usó para el conjuro algunos sapos. Se sabe que algunos brujos, algunas brujas utilizan sapos a modo de sacrificio y hacen trabajo sobre el sapo. Algo que a mí me parece espantoso. Pero sucede. El lugar quedó deshabitado por años, por muchos años. ¿Por qué? Y bueno, nadie quería dormir en esa casa porque estaba embrujada, porque se sabía la historia, porque había sido tan fuerte el fenómeno paranormal y el rumor quedó tan instalado en la ciudad que la verdad es que nadie quería ir ahí. Y con el correr de los meses, hubo un estudioso de estos temas que dijo que los sucesos pudieron deberse a un adolescente que habitaba esa casa y que podría haber tenido desequilibrios hormonales. Esta es la única explicación que hay del tema. Igualmente sigue siendo un misterio porque nadie supo decir por qué y de qué manera y cuál era la física detrás de estos cascotes que volaban sin alguien que los levantara del piso y los arrojara. Se levantaban solos del piso y volaban exclusivamente hacia esta casa, hacia esta casona. ¿Qué pasaba? ¿Por qué? ¿Qué era lo que sucedía? ¿Había una especie de fuerza succionadora dentro de esa casa que atraía a esos ladrillos? ¿Sería un agujero negro, un agujero espaciotemporal que atraía objetos? Pero en todo caso, si era esto, ¿solamente cascotes? ¿No chupaba personas, no chupaba animales ni otras cuestiones? Muy raro todo. Bueno, esto pasó acá en Buenos Aires, en la localidad de Colón. ¿Conocías esta historia? ¿Tenés alguna historia en tu localidad que sea también importante y que sea un secreto a voces? Contanosla, 11, 27, 84, 107, 3. Cada barrio tiene una historia paranormal. Cada lugar tiene una casa abandonada. Un vecino supuestamente loco que veía cosas. Bueno, contanos, 11, 27, 84, 107, 3. O con el hashtag en Twitter, martesparanormal. Con historias así, no te dormí seguro. ¡No! Trasnoche paranormal. Súper, trasnoche de martes, numeral martesparanormal. Ahí está en Quito, en Ecuador, ella. ¡Ay, qué pasó, por favor! Todos preguntándonos qué le pasó ayer, que no pudo salir al aire y ahora lo va a contestar. A ver, arroba josefarroballo, arroba josefarroballo en Twitter, arroba damaoscuridad en Instagram. María José Roballo. Majo, ¿estás bien? Hola, hola, sí, estoy bien, muy bien. Bueno, todos queríamos saber qué pasó ayer, porque la verdad que no supimos bien qué había pasado y la gente se había quedado preocupada. No, no, no me pasó nada malo, fue un asunto de trabajo, de una reunión que se extendió demasiado y no podía salir. Ah, menos mal, menos mal, menos mal, nos habíamos quedado preocupados. Pero hoy ya estás... El humo que vendiste, querido. Sí, ya estás lista y preparada para la historia. Oíme, primero te pregunto, ¿subiste algo a las redes? Sí, bueno, subí hace unos momentos un video tomado acá en Quito acerca de una nave muy extraña, muy extraña, que se ve muy clarita y eso pasó ayer, justamente ayer. Bueno, ¿lo grabaste vos? No, 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 me lo pasaron, no lo grabé yo. Se escucha un ruido raro mientras hablas, te digo, como para empezar. Ayer compartimos un audio tuyo la semana pasada donde se escuchaba un quejido y hace un rato los inspectores paranormales también. La verdad, las comunicaciones están muy raras. Ese material lo subiste a Arroba Dama Oscuridad, ¿lo vas a subir ahora? Sí, está en Arroba Dama Oscuridad para que lo puedan ver y a propósito sí escuché ese ruido muy extraño, la verdad. Era como si alguien estuviera atrás mío, pero la verdad que no. Y ahora también estoy solita en un cuarto, así que no sé qué pueda hacer. Vamos entonces directamente a la historia. La historia de hoy, de esta noche de martes, excepción. ¿De qué se trata? ¿Cómo se titula? Esta historia es una leyenda muy, muy famosa de Quito que quería compartírselas. Porque a la gente le había gustado mucho. De hecho, es una leyenda que yo la conté hace tres años, casi cuando empezábamos. Pero estaba recordando que fue una de las que más comentarios atrajo. Y entonces creo que ya es tiempo de volverla a compartir. Bien, ¿y cómo se titula? Esta se titula La leyenda de Cantuña. Tiene que ver algo con el diablo y la verdad que es una historia, bueno, bastante real. Porque hay un hecho que comprueba lo que les voy a contar, pero igual tiene su pedacito de duda, como siempre. La leyenda de Cantuña, María José Roballo, en vivo. Te escuchamos, Majo. Muy bien, para quienes conocen Quito, saben que aquí nosotros tenemos un centro histórico muy bien conservado. Y ahí justamente, en el centro del centro, valga la redundancia, hay una iglesia muy grande, que es la iglesia de San Francisco. Y esta iglesia tiene en la parte delantera un atrio. ¿Qué es un atrio? Es una especie de construcción que está delante de la puerta, que se hacía usualmente de piedra. Y es como la pre-entrada para el ingreso a este lugar. Cuenta la leyenda que habían contratado un indígena de nombre Cantuña para que construya este atrio. Pero él era bastante vago, como que no le gustaba trabajar y se pasaba las tardes durmiendo hasta que no había cumplido ninguno de los tiempos de entrega, ni trabajaba, ni hacía nada. Entonces le pusieron un ultimato, diciéndole que si al día siguiente no encontraba la obra, no encontraban terminada esta obra, lo iban a meter a la cárcel. Pues la leyenda cuenta que él hizo un conjuro con el demonio y que de hecho lo llamó. Incluso está la receta que él usó, como se dice muchas veces, acudió a la sufre y pudo invocar al demonio. Y le vendió su alma a cambio de que le ayude a terminar el atrio de San Francisco. El demonio se le presentó, estuvo de acuerdo en firmar este pacto, pero Cantuña, que era vago, pero no era tonto, le dijo que si tan solo una piedra faltara antes de que salga la primera luz del alba del día siguiente, el contrato quedaría roto. Y fue así como en segundos se llenó esa plaza de demonios. Cuentan que había más de mil demonios construyendo el atrio de San Francisco, poniendo piedra sobre piedra. Y la realidad es que el atrio está hecho completamente de piedra. Los demonios iban construyendo y Cantuña veía que poco a poco estaba perdiendo su alma porque se le había dado al mismo demonio. Entonces decidió pedir perdón a Dios. Dicen que frente a la iglesia él pidió perdón a Dios y que se arrodilló diciendo que no iba a volver a ser vago. Y justamente empezó a brillar el sol y a pesar de que los demonios corrieron muy deprisa, cuando brilló el primer rayo, justamente faltaba una piedra. Y fue así como él pudo salvar su alma y los demonios desaparecieron. Pero la realidad es que en Quito, en la iglesia de San Francisco, precisamente falta una piedra. ¿Qué pasó? Mira, quédate callada. Sacamos la música. ¿Qué pasó? Hay una estática rarísima. ¿Vos la escuchás, Majo? No. Es como un barrido... ¿Vos no la escuchás? Tal vez puede ser la conexión, creo, porque estoy solo. Probablemente debe ser la conexión, pero no llama la atención... Sí, pero justo cuando cuenta la historia de un que tiene que ver con el demonio, siempre. Que sea tan fuerte la estática, la verdad es que es muy fuerte. Qué raro, el programa de hoy es rarísimo. Es verdad, es verdad, porque siempre que conté algo que tiene que ver con el demonio, no sé si recuerdas esto, cuando he contado de exorcismos, pasan las cosas más raras. Y bueno, esta historia es real, porque la piedra en el atrio de San Francisco falta. Claro. Y la leyenda es muy conocida, porque sí es... ¿Por qué? No, no, aparece a propósito. Es un mal día. No, 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 pero justo, justo cuando va... No, esto no se puede preparar. Les digo, ¿se cortó? Ahí se está reconectando. Se está reconectando. Pero justo, y ese sonido tan extraño... Evidentemente tiene que ver con... Y se cortó, definitivamente. Evidentemente tiene que ver con una dificultad en la conexión... Sí, pero justo, con las demás personas... Hola, Majo, justo se cortó, ¿qué decías? Se cortó. Les decía que justamente era una iglesia construida por los demonios, y que esto es real. Y está aquí en Quito. Dios mío. Bueno, te digo, te aplaudimos. Súper historia de María José Roballo en un día atípico hoy martes. Pero la pueden seguir en arrobajosefarroballo. Twitter con el hashtag numeral martesparanormal. Arroba damaoscuridad en Instagram. Y te espero mañana, Majo. Sí, no se pierdan, por favor, el video. Como ya les dije, es un video tomado ayer, de aquí mismo de mi ciudad. Acerca de este objeto, para que pongan sus opiniones y sus comentarios. Gracias, Majo. Nos escuchamos mañana. Héctor, hasta mañana. Un abrazo, que estén muy bien. Un abrazo, chau, chau. María José Roballo, en vivo con nosotros. Noche fuerte. Los invito a todos a escribir. Así llegué a la última hora de numeral martesparanormal. Así llegué a la última hora de numeral martesparanormal. Así llegué a la última hora de numeral martesparanormal. ¿Quién habla? Sí, buenas tardes, Radio Visor, ¿no? Sí, ¿quién habla? Orlando. Desde que vieron mal recién el mensaje y me van a hacer pegar. Decirle a Fede. ¿Cómo? ¿A qué Fede? Decirle a Fede que recién pasó, pidió un tema para Anita Rupel, pero yo soy Orlando, no Armando, ni soy de Tres Ríos tampoco. Ah, bueno, ahora le decimos. Ahora le avisamos. Te mandamos un abrazo. Quédate tranquilo que ahora lo corregimos. Por favor, decíle, si no me pega Ana, me puede decirle. Bueno, bueno, un abrazo. Besito, Ana. Un abrazo, que sigan bien, está bueno el programa, gracias. Bueno, chau, chau. Era para pop. Era para otra radio. ¿Qué cosa? Están todos locos. Cualquier cosa. ¿Quién es Fede? No entendí nada, no entendí nada. Qué día, mamita querida. Debe tener agendado radio y quiso mandar para otra radio y nos mandó a nosotros. No le quería pinchar el globo, yo por eso no le dije nada. Dios mío. Bueno, así llegué a la última hora de Numeral Martes Paranormal. Suscribite a Bebana Radio, www.bebanaradio.com barra. Me quiero suscribir. Ayudanos a poder seguir al aire. Si te gusta este ritual, hace tu aporte, por favor. Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. Esto recién empieza. Bebana. Bebana. Bebana Radio.com. Bebana Radio.com. Porque ahora, tu celu es la radio. Con historias así, no te dormís seguro. Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. Son historias reales, contadas en primera persona por sus protagonistas. Por eso, ya llevamos 8 años al aire. Por eso, Trasnoche Paranormal es el único espacio en radio en el que se toma en serio esto. No, no estamos acá para burlarnos de tu historia, para juzgarte, nada de eso. Se abre el micrófono, relatás tu historia, la compartís. Es una comunidad. Por eso, la confianza, en la que yo agradezco de cada uno de ustedes, de relatarnos cosas tan íntimas que les han pasado. Y en este marco de confianza, vamos a recibirlo a él. Es uno de los parapsicólogos más reconocidos de Latinoamérica. Trascendiendo las fronteras de Argentina, porque por su trabajo ha estado en distintos lugares del mundo. Ha estado en estados de fútbol, en mansiones. Obviamente, asesorando a personalidades del ámbito internacional y nacional del espectáculo, el deporte, la política. Claramente, muchos de esos nombres se guardan en reserva, porque tiene que ver con el secreto profesional. Pero, sin embargo, algunos de esos se han podido publicar. De hecho, sus protagonistas lo han dicho. Y a partir de ahí, hoy vamos a charlar con él de tres ítems. Escuchen bien. La magia elemental y la relación con el fuego. El fuego que es protagonista en estos días. La semana pasada, la provincia de Córdoba, California. Digo, el fuego desatado en distintos lugares del mundo. Y la magia elemental. ¿Cuál es la relación? ¿De qué se trata? Vamos a hablar de el excéntrico Ricardo Ford. Y el vínculo con él. Con nuestro invitado, que ya lo presento. Pero Ford era un tipo espiritual. Ford sabía que le habían hecho un trabajo en su contra. Ford creía en las energías. Era un tipo muy envidiado. Esas energías. ¿Pudieron haber atentado contra él? Con el desenlace fatal. Digo, muchas preguntas. Y la última, para los futboleros y las futboleras. Vamos a hablar de la magia en los estadios de fútbol. La magia negra. Para que un equipo pierda. Y el trabajo de desactivar. Siempre hablamos de la parte negativa. Pero el trabajo de desactivar una magia negra. Para que se rompa el maleficio. Bueno, él hace todo eso y más. Como te dije. Es uno de los parapsicólogos más reconocidos en Latinoamérica. Y está nuevamente con nosotros. Atiende en su consultorio. Al final de la charla nos va a decir dónde, cuándo. Porque mucha gente quiere consultar, obviamente. Y qué mejor que hacerlo ahora. Señoras y señores, el aplauso es para Alejandro Morgan en vivo. Hola, Ale, querido. Hola, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Bien, bien por suerte. Bienvenido. ¿Cómo estás vos? Porque me imagino que en esta pandemia, obviamente, se han potenciado las consultas, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte de que se potencien las consultas, los trabajos oscuros, los trabajos de magia negra. No solamente son enviados a las personas, como frecuentemente muchas personas que me vienen a consultar. Sino también a sus domicilios. Porque hoy, con la cuarentena, no pueden salir. Entonces, ocasionan daños familiares, destrucciones en el ámbito familiar a través de los rituales esotéricos y paranormales en casas, en presas. Claro, claro. Contame tu experiencia, antes de meternos con los temas, con tu experiencia en esta cuarentena ya bastante larga, donde la gente está en su casa. ¿Se están viendo más fenómenos paranormales, parapsicológicos? ¿Con qué crees que tiene que ver? ¿Se está moviendo una energía de base? ¿El planeta se está manifestando? ¿Nos quiere decir algo? Porque cada vez más gente me hace referencia a que tiene sueños tremendos, pesadillas horribles, que siente presencias en su casa. Digo, el hecho de estar todo el día en casa en cuarentena, ¿potencia el vínculo con el más allá? Sí, estamos en plena conexión entre el mundo esotérico y paranormal y el mundo terrenal. Siempre digo que tiene que haber una equidad entre lo terrenal y lo espiritual. El ser humano está empezando a despertar. Entonces, cuando hablamos de despertar, hablamos del despertar de conciencia. Hablamos que energéticamente el ser humano sabe que no estamos solos y no habitamos solos en este mundo terrenal, que las energías fluyen y constantemente, tanto en una casa como en una empresa. Pero a lo que yo más te voy a comentar, que nuestro cuerpo terrenal habla, siente y percibe, porque somos tripartita, cuerpo, mente y materia, y la materia. Entonces, es muy normal que pasamos de un ambiente a otro en nuestras casas y empecemos a sentir que hay un cambio de temperatura, o cuando finalizamos de ducharnos y nos estamos secando, mientras que nos estemos secando podemos ver una imagen que está pasando por detrás de nosotros, o en nuestro lateral, oscura. También podemos percibir olores, podemos percibir olor a tabaco, olores a rosas, olores a putrepa acción, a carne descompuesta. Y en realidad siempre estuvo esa energía en nuestra casa, pero como hoy en día estamos ya constantemente en nuestra casa por el tema de la cuarentena, empezamos a notar que nuestra casa se está manifestando. Y empezamos a percibir. Es Alejandro Morgan, estamos en vivo, usamos en Twitter, numeral martes paranormal, ahí pueden escribir para consultar, para preguntar, para aportar, numeral martes paranormal. Antes de meternos con los temas te pregunto, ¿cuáles son tus redes sociales? Twitter, Instagram, ¿cómo te encuentra la gente a vos directamente? Sí, me pueden ubicar por Instagram, es Es mi Instagram, y también mi Twitter es Pero ustedes me pueden ubicar en las redes sociales, en Google, simplemente escribiendo Alejandro Morgan parapsicólogo. Ahí le da directamente todos tus enlaces. Sí, correcto. Bien, bueno, vamos a abrir con magia elemental. Vos, yo le voy a contar a la gente que fuera del aire me enviaste unas imágenes muy potentes de fuego. Y en relación a esto, la magia elemental como tema. Te lo dejo a vos que sos el que sabe. ¿Qué es la magia elemental? ¿De qué se trata? Como bien dice la palabra magia elemental, trata de los elementos que son terrenales. Tanto el fuego, el aire, o sea, todo lo que rige en nuestro mundo terrenal, ¿no? El clima nuestro. Claro, tenemos la representación, o sea, fuerte del agua, el aire, el fuego y la tierra. Pero bien definida la palabra magia elemental es una forma de hechicería neutral que permite que algunos seres mágicos o aquellas personas que tienen conexiones con deidades controlan la naturaleza a través de brujos o rituales. Eso es la definición de magia elemental. A ver, si controlan a la naturaleza a través de brujos o rituales, el fuego lo tenemos que tomar como parte de la naturaleza. O sea, ¿se puede controlar el fuego? ¿Estos fuegos desatados en distintos lugares del mundo pueden haber sido direccionados espiritualmente? Espiritualmente, estos fuegos pudieron ser provocados también por personas del mundo terrenal. Y también me da que pensar por qué no se pueden llegar a apagar o a reducir con el tiempo que se corresponde, ¿no? Por la magnitud de este fuego. Puedo llegar a pensar que los elementales están muy furiosos con el mundo terrenal. Los elementales son seres, vos dijiste, que, por ejemplo, ¿se pueden llegar a ver? ¿Pueden dejarse ver? En el fuego mismo hay muchas imágenes donde se ven diferentes formas. O sea, el fuego va formando una imagen. Si nosotros con la capacidad de nuestro celular podemos realizar un enfoque o una filmación, posiblemente podremos ver figuras demoníacas o imágenes que nos va a dar mucho que pensar. O sea que se dejan ver, se aparecen estas figuras en el fuego y la pregunta es, ¿nos quieren dar un mensaje? ¿Nos están dando un mensaje? Siempre y constantemente en el mundo espiritual estamos recibiendo mensajes. El tema es que el ser humano no escucha esos mensajes. Es de ahí que hubo tanta maldad, tanta oscuridad, que hoy en día todo lo que subió está empezando a bajar. Por eso estamos pagando trabajos esotéricos o trabajos oscuros, ¿no? Es Alejandro Morgan, está en vivo con nosotros, hablando un poco de magia elemental. Y yo te llevo de la magia elemental a un personaje como fue Ricardo Ford. A ver, querido y odiado, ¿no? Querido por muchos, con el tiempo después de su muerte fue más querido todavía que cuando estaba vivo. Cuando estaba vivo había mucha gente que lo odiaba a Ford. Y obviamente siempre rodeado de lujos, de dinero, pero también de mucha gente aprovechadora. ¿Qué relación tenía Ford? Primero te pregunto, te hago dos preguntas en una. ¿Qué relación tenías vos con Ford y qué relación tenía Ford con el mundo esotérico? Bueno, la primera pregunta, la relación que yo tenía con Ricardo fue telefónica. Fueron dos llamados telefónicos cuando él estaba en Miami con grandes dolores en el cuerpo. Pero antes de esos llamados yo tenía muchos productores de televisión conocidos. Me decían si yo me animaba a atender a Ricardo Ford porque estaba muy mal. Y yo pregunté qué es lo que tenía y nadie me lo sabía decir, nadie me lo sabía manifestar. Entonces me pudieron alcanzar a pasar su teléfono donde yo me comunico vía telefónica. Y él estaba en Miami y yo estaba justo limpiando una de las casas de unas personas muy conocidas en el ambiente en la costa atlántica. Y que habíamos hablado y le dije que él tenía un gran daño espiritual, tenía un trabajo espiritual. Y que él tenía que hacerse una limpieza espiritual. Entonces entre ida y venida, hablando y escuchándolo yo a él y él escuchándome a mí en un momento, antes que finalicemos la comunicación, le digo, Ricardo, déjame decirte un minutito más. Y él me dice, sí, cómo no, Alejandro, ¿qué pasa? Tenés un daño muy grande espiritual el que limpiarte. Y él me dijo que él tenía a alguien que lo limpiaba y que lo armonizaba. Entonces yo le dije, mirá, Ricardo, el trabajo que tenés es muy grande, le dije yo. Bueno, le dije en ese momento, es muy grande y cuando vos quieras limpiarte conmigo, va a ser demasiado tarde. Está en las redes, lo pueden googlear, al Ricardo Formas, al Alejandro Morgan para psicólogo, o sea, está todo, es voz popular lo que cuento. Yo me acuerdo además de eso, porque yo estaba en intrusos y me acuerdo, pero te pregunto, entonces podemos llegar a, a ver, estamos hablando de una persona que murió y el respeto a la familia, a los hijos, pero uno lo tiene que poder hablar el tema porque la realidad es que es una pregunta que está flotando en el aire. ¿Podemos llegar a comprender o a llegar a la conclusión de que la muerte tan repentina de él pudo haber sido el desenlace de ese trabajo espiritual en su contra? Los trabajos espirituales afectan en el plano terrenal a todas las personas, animales, mascotas, plantas y al ser humano también. El trabajo que él tuvo fue un trabajo muy fuerte, esotérico. ¿Qué casualidad da que cuando parte, porque para mí la muerte no existe en la parapsicología, parte él a otro plano, a pocos meses de su muerte o de su paso a otro plano, fallece la persona que lo estaba limpiando? O sea que los dos terminaron siendo una especie de escudo que se rompió, por decirlo de alguna forma. Que se rompió y que en realidad siempre destaque que Ricardo Ford no estaba limpio energéticamente como tenía que estar. Bien. Bueno, es fuerte esto, pero es interesante porque vos estuviste ahí, hablaste con él, no te la contó nadie, esto fue en primera persona, es Alejandro Morgan, ustedes lo conocen porque Morgan está en todos los programas de tele, cada vez que se menciona este tema sos uno de los primeros invitados, doy fe porque trabajo en la televisión y en la agenda de los productores estás ahí siempre para hablar de estos temas. Y por último, en esta noche de martes, insisto, pueden opinar, numeral martes paranormal, quiero hablarte y preguntarte sobre el fútbol, el otro día yo estaba haciendo la previa del programa y vos estabas en vivo en Instagram y yo lo dije, lo sugerí nada más y explotó el WhatsApp de mensajes de un montón de hinchas, fanas del fútbol que decían Héctor, es verdad, yo en la cancha de, te voy a nombrar gimnasia porque es una en la que estuviste vos, la cancha de gimnasia yo sé que hicieron trabajos, no puede ser la mala leche que tenemos, el hincha de fútbol es muy cabulero, creo que más que la gente del espectáculo, que también es cabulera, yo creo que el hincha de fútbol, el hincha, después los jugadores y los dirigentes, pero el hincha es el más cabulero y el hincha de todos los equipos sabe que se han hecho trabajos a favor y en contra con sus equipos para tratar de ganar y también que les han hecho trabajos en contra y que, bueno, no sé, yo te nombro a Racing como, Racing ha tenido una maldición, esto se sabe, se ha contado, pero vos estuviste en algunos estadios últimamente, ¿me contás qué pasó en gimnasia? En gimnasia, en gimnasia, antes de comenzar el fútbol te quería comentar que hoy en día también le hago protecciones a los hijos de Ricardo. Ah, bien, 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 que están a cargo, que están a cargo de Gustavo que era la pareja de Ricardo. Exacto, que Gustavo confía en mí y ha venido a consultarme varias veces por los temas energéticos y me olvidé de contarte que Ricardo sí creía, era muy espiritual y creía en las energías. Era la segunda pregunta. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pero estuvo tan interesante la otra que, pero está bien, está bien que lo agregues, está bien que lo agregues. ¿Me contás lo de gimnasia? Sí, lo de gimnasia fue una noche en Fox con un invitado, ¿puedo decir los programas? Sí, lo que quieras, todo lo que quieras. Bueno, fui invitado con Martín Lieberman a hablar sobre River y Boca, como siempre me invitan. Sabés que yo trabajo con uno de mis elementos que soy muy conocido, que es el péndulo, la radiestesia. El péndulo, sí. Exacto, la radiestesia. Y fui convocado a Fox para hablar sobre River y Boca y en una de esas charlas, viste, como son ustedes, los periodistas, que me preguntaban qué equipo veía que energéticamente tenía algo oscuro. Y yo dije dos equipos, uno era San Lorenzo y el otro era Gignasia. Gignasia es grima de la plata, tenía un trabajo plasmáticamente pegado en su campo de juego. Y pasaron los días y se comunicaron los dirigentes del club y querían saber, porque veían que había siete fechas que venían perdiendo, uno atrás del otro. Claro. Entonces vino a mi consultorio, una de las personas, obviamente voy a mantener con reserva, por ética profesional, y de preguntarme qué era lo que yo veía en el estadio. Y yo le comenté que yo veía que el campo de juego estaba energéticamente plasmado por energías de personas que habían partido, y que tenían trabajos ritualizados y tenía cenizas de un hincha jefe de la barra brava que fue del club, que fue velado y dice que pasó el cuerpo por todo el centro, por todo el campo de juego, y también había cenizas de hinchas tiradas dentro del estadio. Bien, entonces me preguntó qué pasaba si, como él no puede manejar, si hay gente hincha que tira su ceniza, qué daño hacía o cómo afecta una ceniza de una persona que partió dentro de un campo de juego, porque él no entiende del tema. Claro. Y yo bien, le dije que eso afecta sobre nuestro biorritmo, que el ser humano nace con un biorritmo especial, energético y propio de cada uno, y que esa energía iba a afectar en los 11 jugadores que iban a salir, la primera división, al campo de juego. Bueno, me dice, nosotros jugamos la semana que viene, jugamos, creo que fue un sábado, no recuerdo bien, contra Godoy Cruz, me dice. Entonces yo le digo, mire, venga a mi sala de armonización que quiero ver su energía. Y estaba totalmente decaído, entonces lo armonizo y le regalo un habano a este señor. Y le digo, cuando va a empezar el partido, tenga la amabilidad en el parque donde está usted de poderlo encender. Y disfrute bien de este habano, le dije. Resulta que llegó el día y diez minutos, media hora antes, me llama preocupadísimo, porque cuando va a defundar, va a sacar el envoltorio del habano, el habano se le deshace todo en sus manos. Uy, Dios. Y sabemos que el habano, para ciertas culturas, pertenece al mundo de los muertos. Entonces, cuando me llama, le digo, quédate tranquilo, porque hoy van a ganar. Entonces, fue el partido, el primer partido que ganan 4 a 2 en Mendoza. O sea, que algo se destrabó. Hasta ahí nomás. Falta. Falta. Ah, ok, 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 ok. Bien, algo que no entendí y te quiero repreguntar. Porque una cosa es la utilización de cenizas de muerto para un trabajo de magia negra, y otra cosa es lo que ocurre en muchos estadios del mundo, donde hinchas van a llevar los restos de sus familiares, que eran fanas de ese club, y esparcen las cenizas en el estadio. Digo, esas cenizas de un hincha que amó el club, y que es desparramada por su hijo, por ejemplo, un familiar. ¿Eso puede generar también un aspecto negativo? Sí, porque es negativo. Es una ceniza de un cuerpo que se manifestó en este mundo terrenal, pero ya no tiene luz. Entonces, lo que en un campo de juego hay luz. Son 11 contra 11. Hay luz, hay energía que corre, que se mueve, que se manifiesta. Entonces, tantas cantidades de ceniza empiezan a afectar. Otra es la bombonera, que también fui a medirla, pero no limpié la bombonera hasta el día de hoy. Bueno, en la bombonera no, pero en River sí estuviste. Sí, estuve en River, estuve en Racing con Diego Coca, con River, con Ramón Díaz cuando ganó el campeonato 33, que limpié el arco que daba espalda del Río de la Plata, y después Rosario Central, después de 11 partidos consecutivos, que tenían una persona, un guía espiritual, y venían perdiendo 11 partidos consecutivos, me convocaron a mí, ganamos el torneo argentino, y de 22 puntos Rosario Central ganó 20. Ah, excelente, excelente. Ahora, yo no sé si vos lo contaste alguna vez, o si esto yo lo leí en algún lado, sacame la duda. ¿Puede ser que en determinados trabajos de magia negra, o de este tipo de hechizos, descubrieron enterrados detrás de un arco, o en el mismo arco, muñecos, objetos de magia negra? ¿Esto es así de cierto, o es más un mito, que desenterrás del arco objetos que hay ahí enterrados? No, o sea, en realidad yo encontré, en el Estadio Monumental, encontré un elemento detrás del arco del río de la Plata, junto a un, a medio paso, a media mano, o sea, media mano, del dedo largo hasta el dedo gordo, hice un pozo, pasé el péndulo y sentí la energía, y había, había como huesos, como si formarían una cabecita de gato, con un cajoncito pequeño negro que tenía al costado. Sí, se encuentran, se encuentran mucho lo que es, son ataduras, junto con ligaduras, cajoncitos de muertos, cajoncitos chiquititos que se preparan y se compran, y los colocan, por lo general lo hacen de noche, cuando, recordá que un campo de juego de estas magnitudes donde yo fui de primer nivel, tiene cámaras por todos lados, entonces trabajan en un momento, en un horario, que pueden ingresar al estadio, ¿no? A ver, es fuerte, es fuerte. Te hago la última, y obviamente vamos a seguir en otro programa, porque hay muchas preguntas de la gente también, numeral martes paranormal. Te hago la última. Estos amarres de los que vos hablás, o hechizos, sirven para, por un lado, unir a dos personas, o sea, existe lo que se llama amarre de amor, esto de unir a alguien para que esté con otra persona, forzando su voluntad, digo, la persona termina enamorada de aquel que encargó el trabajo, primera pregunta, y la segunda, existe también, lo contrario, hacer un trabajo para romper una pareja ajena, ¿no? Me refiero, porque entiendo que también se hace mucho en función de alguien que quiere separarse y que no puede, y encarga tal vez un trabajo para que el otro, o la otra, lo deje en paz. Pero también se puede hacer dirigido a una pareja externa, las dos preguntas, si existe el amarre de amor para unir a dos, y si existe el trabajo para destruir una pareja. Sí, por supuesto, existe el amarre, que no solamente hay, hay varias formas, hay diferentes tipos de limpiezas espirituales y diferentes tipos de amarre, hay ligaduras, que son trabajo de ligadura para unir, hay encantamiento, como acabaste de decir vos, y hay amarre, es típico amarre, como acabas de decir vos. Un amarre es para unir una persona o una pareja que se está por separar o que una de ellas siente que es el amor de su vida, que yo estoy, yo estoy totalmente desacuerdo porque el que une es Dios y después está también los trabajos para cortar esa relación, ese amor profundo que tienen y empiecen a generar odios, se empiezan a sentir pesados, desganados, discusiones, empiezan a sentirse que sus energías empiezan a decaer, no descansan bien y empieza la crisis. Hay trabajos para cortar una pareja y hay trabajos para unir. Bueno, todo esto lo está diciendo Alejandro Morgan que está en vivo con nosotros. Ale, como siempre, un gusto charlar con vos, obviamente vamos a tener otra charla, vamos a armar, a ver si podemos armar un Instagram Live para los próximos días, ya lo vamos a anunciar en las redes sociales porque mucha gente lo está pidiendo, pero antes, ¿cómo hacen para consultarte a vos? No sé si atendés, si te llaman por teléfono, si haces consultas virtuales, contame cómo te estás manejando. Sí, en realidad, con el tema de la pandemia, ahora yo ya estoy atendiendo en Saavedra, en Capitán y consultorio. Aquellas personas que deseen una consulta me envían un email a turnosmorgan arroba gmail punto com y también, si quieren una consulta online, también por mail turnosmorgan arroba gmail punto com y la verdad es un placer hablar Héctor con vos, hablando en serio, nos conocemos hace muchos años, es un placer, pedí tanto para que te mejores, que estés bien. Gracias, gracias. Y sabés que yo te quiero mucho y te quiero de verdad, amigo. Lo sé, es recíproco y obviamente es cierto lo que dice Alejandro, nos conocemos hace muchos años y siempre destacando algo, yo, de parte de él, el respeto con el que encara el tema, acá no venimos a hacer una payasada, no estamos hablando de ciencia ficción, se están hablando de temas sensibles, estamos hablando de gente fallecida como Ford, para esto, te están tocando el timbre, parece. No hay problema. Te está llegando un consultante, un consultante. Mirá que rápido que recién dijiste turnosmorgan ya te está cayendo un consultante. Ya está cayendo, está cayendo. Oíme, digo, te agradezco la seriedad con la que tomás el tema porque no desbancás nunca y eso me parece que es fundamental. Sí. No, siempre traté con seriedad todo lo que es paranormal y todo lo que representa para mí porque un parapsicólogo no es un parapsicólogo, o sea, yo no me considero un parapsicólogo comienzo a abrir, estar en mi consultorio a las nueve de la mañana y finalizar a las veinte horas. Yo soy parapsicólogo a las veinticuatro horas y cuando uno siente que puede mejorar la calidad de vida a través de varios, de varias actitudes a las personas que vienen a mi consultorio, eso me enorgullece y me pone muy bien. Y hablar sobre parapsicología con vos seriamente es un placer, Héctor. Y algún día vamos a hablar del Arsán Juan. Dale, lo anoto para la próxima salida, ya me lo estoy anotando. Ale, te mando un abrazo grande, buena semana. Gracias igualmente, me encanta verte en Canal 26, me gusta verte en Instagram, me gusta verte en la radio. Te quiero mucho seguir para adelante para más progreso y más avance en tu vida, amigo. Dale, te deseo lo mismo y te mando un abrazo y estamos en contacto. Hasta luego, un abrazo. Un abrazo grande. Señoras y señores, Alejandro Morgan, en vivo, consultas ya tienen sus redes, el Twitter, numeral martes paranormal, se viene el Arsán Juan, otro tema fuerte y sensible, pero eso quedará para una nueva oportunidad. Con historias así, no te dormís seguro. Tres noches paranormal. Llega el momento, ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central retro, numeral martes, paranormal, todos en vivo y en Twitter. Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central retro, numeral martes, paranormal. Recuerden, vamos a sortear un arcade. ¿Querés participar del arcade? Suscribite a Bebana Radio. En mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, hay un tuit fijado y podés ver ahora el arcade. Si querés participar, envíanos un WhatsApp. Quiero el arcade, quiero suscribirme 11 27 84 107 3. Suscribiéndote a Bebana Radio, nos ayudás un montón a seguir al aire. Hay también un link de cinco meses hasta enero del 2021. Con todo pago te queda 100... Ah, hasta febrero porque ya termina septiembre. Hasta febrero del 2021, todo pago te queda el total de 500 mangos. Y nos ayudás un montón. ¿Querés el link de los cinco meses? Pedímelo por WhatsApp, Héctor. Quiero el link de los cinco meses con descuento al 11 27 84 107 3. Quiero el link de cinco meses con descuento al 11 27 84 107 3. Llegó el momento. Historia central. Retro. En el aire. Esta es la historia real de que vinieron por mí en primera persona. Muchas veces la gente dice que lo sobrenatural es puro cuento, pero lo que viví es verdadero. Quiero contar algo que comenzó hace unos 10 años. Desde ya pido disculpas si no soy tan claro al narrar esto, pero es difícil poder contar algo tan fuerte como esto cuando le pasa a uno. Te daría mi nombre, pero prefiero quedar en el anonimato. Solamente puedo decir que nací en Brasil en 1991 y vine al país nueve años después. En el 2009 yo tenía 18 años y vivía en el barrio de La Boca. Ese año conocí a una chica que se llamaba Vanessa. En menos de una semana se volvió mi novia y al poco tiempo de estar juntos ya me quedaba a dormir en su casa en uno de los famosos conventillos de La Boca. No doy la dirección para tratar de reservar su identidad porque aún vive ahí el primer día que me quedé a dormir en su hogar. Ella me contó que realizaba determinados rituales, que le gustaba ir a reuniones, que hacía con otra gente que tenía la misma fe. Yo nunca creí en nada, solo en la ciencia y evolución. Una semana después de haber empezado a dormir en su casa comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Al entrar al conventillo había una escalera larga que había que subir para llegar a la puerta de su casa. A esta no le daba la luz del sol, solo tenía una lamparita colgando. Cuando se encendía había un sector muy pequeño de la escalera que siempre tenía una sombra. Cuando le pregunté por qué ocurría eso, ella me contó que esa sombra era un espíritu que no había que molestar porque ahí vivía tranquilo. En ese momento le hice una mueca de desconfianza y me aguanté la risa. Unos meses después me invitó a ir a la vuelta de su casa para ver a uno de estos chamanes y me hizo prometerle que no me reiría delante de él. Yo acepté. Al ingresar a verlo a este hombre vi a alguien muy mal vestido de alrededor de 35 años sentado en una habitación con varias velas. Nos invitó a que también nos sentáramos. Esta persona se levantó puso música y comenzó a dar saltos que me sorprendieron por lo alto que llegaba. No pasó un minuto cuando comenzó a hablar en portugués. Al escucharlo comencé a reírme sin lograr contenerme. Le dije a mi portugués natal que yo soy brasileño y que hablo y entiendo muy bien el idioma. Le dije que era un farsante. Salí del lugar con mi novia que venía atrás explotando de la bronca conmigo diciéndome que yo estaba loco y que era un maleducado. Al llegar a su casa y estábamos por subir la escalera yo enojado insulté a su supuesta sombra sobrenatural. Fantasma de mierda aparecé. Dale, dale que no te tengo miedo. Soscagón. A ver si tenés huevos. Mi novia se enojó aún más. Me puteó como nunca y con las cosas así lo mejor era irme a mi casa. Tres días después el sábado seguíamos sin hablarnos así que decidí salir con unos amigos y amigas a las diez de la noche al famoso casino flotante de Puerto Madero. Cuando volvimos ya era la una de la madrugada. Fuimos hasta mi casa ellos me dejaron ahí y siguieron su camino. Ingresé a mi casa sin hacer ruido para que mis padres y mi hermano menor que dormía en la pieza de ellos no se despertara. Cerré la puerta de mi pieza apagué las luces me recosté en un colchón de repuesto que puse en el suelo para poder mirar la tele de frente y me quedé dormido. De repente escuché el ruido de un golpe fuerte me desperté muy asustado estaba la luz de mi habitación prendida la puerta abierta y hacía un frío tremendo me levanté y fui a mirar si había sido mi hermanito o alguno de mis papás para ver si yo estaba miré su habitación y estaban los tres acostados durmiendo volví a cerrar la puerta y me acosté apenas cerré los ojos sentí que una mano me agarraba la cara y me hundía la cabeza en la almohada abrí los ojos rápido escuché otra vez el golpe fuerte y de nuevo estaba la luz encendida y la puerta abierta pensando que alguien había entrado para robarnos me levanté corriendo agarré un fierro hecho de un caño galvanizado y fui al living comedor no había nadie decidí volver a la pieza pero en un momento comencé a escuchar pasos que venían hacia mí cada vez más rápido como si fueran muchos pies comencé a temblar de miedo porque no veía nada al lado tenía el teléfono y llamé a mi novia me contestó y le dije llorando Vane siento que me voy a morir no pude terminar la frase alguien o algo me pegó un golpe y no pude ver quién fue giré y sentí otra vez aquellos múltiples pasos que corrían hacia mí pero no podía ver a nadie me voy a morir Vane me voy a morir sos un boludo te dije que no jodieras con esto ahora te van a perseguir ya salgo para tu casa me gritó ella los ruidos cesaron y el frío se había ido usé la pantalla del celular para iluminar y no había nada ni nadie le pedí que no viniera y corté la llamada entonces temblando y llorando corrí hacia la pieza de mis padres y desperté a mi mamá ¿qué te pasa? tranquilizate contame ¿qué pasó? le conté todo y me dijo que fue una pesadilla que me quedara tranquilo no sé todavía cómo mi hermanito y mi viejo no se despertaron pobre mamá ya era grande pero se fue a acostar conmigo para que no tuviera miedo igual no pude dormir en toda la noche de lo asustado que estaba pero aquella noche despierto tuvo sus frutos no quería vivir más con miedo al otro día corté con Estefanía porque no quería saber nada más con esos rituales todo esto me asustó demasiado por culpa de aquella sombra no pude apagar las luces nunca más solo puedo dormir con las luces encendidas o algún reflejo que venga del baño dos años después cuando tenía 21 conocí a otra chica Verónica que vivía en Florencio Varela por suerte no tenía ningún tipo de ritual a los cinco meses de comenzada la relación me quedé a dormir en su casa la tercera vez que me quedé a las dos de la mañana se me aparecieron dos figuras que parecían mujeres una era alta y la otra un poco más baja estaban completamente desnudas sus pieles eran más blancas que las de un muerto los cabellos eran negros como aquella sombra del pasillo de la boca sus uñas larguísimas estaban llenas de tierra y despedían un olor más nauseabundo que el riachuelo la más alta tenía erupciones en la piel la nariz larga y bolsas caídas en los ojos la más baja era más mórbidamente gorda del ombligo le salían gusanos y verrugas que poblaban todo su cuerpo se me acercaban lentamente y yo no podía moverme no decían una sola palabra pero podía escuchar sus pasos en el suelo como si tuvieran una sustancia pegajosa en las plantas de los pies sentía náuseas quería vomitar pero no me salía nada de la boca cuando llegaron a mí una me tomaba del brazo quedaba hacia donde estaban ellas y la otra del pie me levantaban de la cama por la fuerza y me empezaban a tironear para sacarme de la habitación me querían llevar a algún lugar maldito yo comencé entonces a tirar las piñas y patadas como podía con los miembros que tenía libres para intentar que me soltaran pero no podía de repente sentí un dolor muy grande en el pecho la más alta tenía una mano en mi pecho pensaba que me iba a morir en ese instante que me habían clavado sus uñas para arrancarme el corazón pero no fue así me desperté había sido todo un sueño caí al piso exaltado y vi que estaban en la puerta de la habitación mi novia y mi suegra mi suegro estaba al lado mío me dijo que me había pegado una piña en el pecho porque vio como yo peleaba con el aire con la nada misma pero que algo que ninguno de los tres pudo ver me había tironeado de la ropa como pude les pedí disculpas y les agradecí que se hubieran preocupado quise irme pero Verónica me pidió que me quedase mis suegros se fueron a su pieza y Verónica se acostó de nuevo conmigo abrazándome no dormí otra vez en toda la noche a las 10 de la mañana mi novia me pidió la ropa que tenía puesta me dijo que se la daría a su tío abuelo que era cura en una parroquia cercana a la tarde me la devolvió y me dijo que su tío abuelo le ordenó que yo la usara por 48 horas que no intentara sacármela no sé que hicieron en la parroquia pero desde ese día no volvieron a tocarme al volver a mi casa en la boca la llamé a Vane todo había comenzado con lo que había pasado con ella en aquel pasillo y con ese curandero debía saber que había ocurrido le conté lo que había pasado en lo de Verónica y le dije que si ella tenía algo que ver con esto por celos o por lo que fuese que la cortara estúpido te pensás que necesito hacer algo de eso dos años después de que cortáramos al llamar le faltaste el respeto pero más todavía se lo faltaste a lo que vos llamás sombra no era ninguna sombra sabías es el espíritu protector que cuida mi casa para que nada o nadie me haga daño y a ninguno de los dos le gustan los irrespetuosos yo no fui la que te mandó a las chicas fue toda idea de él me dijo que algún día lo iba a hacer no pude lograr ni quería detenerlo Vane tenés que decirle que pare estoy arrepentido me pareció que el tipo era un chanta con ese portugués mal hablado y todo eso que hacía que parecían payasadas voy para allá y le pido perdón a los dos no ya es tarde el chamán murió hace una semana vas a tener que pagarle las consecuencias de haberle faltado el respeto a alguien que puede contactarse con ser en el más allá y peor aún vas a tener que pagarlas con mi espíritu protector y tus amigos o amigas como las que te visitaron anoche hoy diez años después de lo de la boca y ocho de lo de Florencio Varela todavía duermo con las luces encendidas por miedo a lo que no puedo ver o lo que podría llegar a ver y pasar pero todavía a veces puedo observarlos cada tanto distintas figuras están caminando cerca mí o quietas mirándome las que más miedo me siguen dando son aquellas dos mujeres que en sueños me intentaban me intentaban arrastrar a algún lugar tal vez maldito cada día son más horribles sus olores son más nauseabundos y me miran cada vez más amenazantes como si estuvieran seguras de que algún día podrán llevarme con ellas arrancándome el corazón antes de partir uno dos tres cuatro cinco seis siete oito nueve diez esta historia es real bebanaradio.com bebanaradio.com porque ahora tu solo es la radio super trending topic nacional numeral martes paranormal tendencia en la argentina numeral martes paranormal pueden seguir usando ese hashtag para seguir en vivo con nosotros hasta las tres de la mañana en concepto noventa y cinco cinco en bebanar y también en canal veintiséis may quiero grabar artística para el programa se me acaba de ocurrir en vivo bueno tipo viste la voz del mortal kombat que decía fatality bueno quiero hacer unos unos inserts para poner así tipo super me encantó y decir bebanar me encantó y todo así yo los voy a armar y ya la semana que viene perfecto lo anotamos se quieren suscribir nos pueden ayudar un montón con ciento cincuenta pesos por mes lo pueden hacer con tarjeta de débito de crédito en efectivo para nosotros es todo tu suscripción es voluntario obviamente si querés ayudarnos si te gusta la trasnoche además de recomendarla además de facilitar el boca en boca puedes con ciento cincuenta pesos por mes ayudarnos un montonazo para que sigamos ahora en breve se vienen más sorteos si no me equivoco un arcade de Gabriel Tortonese me pasaron lo que vale como está Gaby ochenta y cinco mil pesos vale el arcade que va a sortear que vamos a sortear acá para los suscriptores así que hay que suscribirse me encanta me encanta suscríbete ya si esos sorteos son con suscripción ciento cincuenta pesos por mes y en poquitos días el arcade de zona arcade multijuegos puede ser tuyo ya cuántos llevamos sorteados gracias a Gabriel creo que cuatro con este que viene una locura terrible una locura como él que en esta super noche de martes viene volando por los cielos de buenos aires arroba centu el águila bienvenido centu muy buenas noches como le va mis queridos amigos que haces mai como te va venturi a vos a vos que nos escuchas cada noche un gran abrazo como anda que onda bueno llegamos al martes que hace como anda y saben de lo que vamos a hablar hoy es una pregunta que obviamente no se si va a tener respuesta pero intentaremos empezar a hablarlo al aire y que vos lo completes se habla y se escucha mucho sobre la paz la paz en el mundo la paz la paz en las parejas la paz en las familias la paz en los países y entre países pero en definitiva ah y algo fundamental la paz Bolivia no y algo fundamental la paz mental gracias Centu lo agarraste la paz mental digo vivir tener paz mental no digo para no para no conflicto etcétera pero en definitiva que es la paz digo si hubiera que ponerle palabras y definir que es la paz o que es estar en paz Centu en lo personal lo vivencio como una ausencia no solamente interior sino también en todas mis circunstancias de divisiones cuando la vida me va permitiendo descubrir en todo lo que acontece dentro mío en mi historia en mi personalidad en mis emociones como también en las personas que me rodean en el contexto de vida que estoy llevando adelante en este presente porque no es solamente mirar hacia atrás o hacia adelante sino en este presente y noto que las cosas las cuestiones internas y personales son están unificadas en todo lo que realizo y las personas con las que me vinculo bueno noto personalmente como lo dije al principio que tengo una vivencia profunda placentera y existencial de este don que es la paz primer fruto por supuesto del amor no olvidemos que nace de este de este terreno fecundo que todos que todos que todos tenemos y que todos anhelamos siempre que se incremente eso es lo que te comparto de mi mi percepción particular y se puede vivir en paz digo y hablo en función de los que te vienen a romper esa paz el afuera personas países políticos contextos etc se puede este ahora se habla mucho de la burbuja del coronavirus equipos que se meten en la burbuja bueno se puede transformar esa burbuja en un escudo de acero que no se pinche de ninguna manera o es una batalla perdida y tenemos que comprender y aceptar que va a haber momentos en los que no vamos a tener paz mirá la paz no es ausencia de conflictos y mucho menos ausencia de tensiones para poner una imagen es es una es una es un barco vamos a decir una canoa es un bote que muchas veces este es este acompañado con el con el suave la melodía del agua en el mar en el río en el lago donde estés y muchas veces es azotado por la inclemencia de las circunstancias que vos no manejas y que hacen que ese contexto se vuelva adverso pero bueno o sea creo que en cualquiera de las dos dimensiones lo importante es el equilibrio que vos tengas para poder también disfrutar de los momentos de serenidad y saber hacerte fuerte y ser solidario porque obviamente esto no es una cuestión de autonomía independencia o de egoísmo o de narcisismo para poder también ser cercano y subsidiario a aquellos que también necesitan digamos de tu fortaleza para sobrellevar las situaciones de dificultad porque no nos olvidemos que somos seres sociales y la paz también tiene que ser tiene que tener implicancia social digamos si totalmente yo lo primero que pensé fue más allá de todo aquello a nivel externo que nos pudiera llegar a perturbar la paz interior para mí es la primera el estar en paz con con uno mismo digo podés interpretarlo desde el lado de tener la conciencia limpia de saber que vos día a día sos una persona de bien y que haces las cosas sin intención de dañar a los demás que podés apoyar la cabeza en la almohada y estar tranquilo y tener un buen descanso más allá de las preocupaciones diarias digo creo que esa es la primera paz que tenemos que tener en cuenta si nosotros tenemos esa paz interior y nos movemos con ese nivel después creo que es mucho más fácil poder lidiar con aquella con todo aquello que viene a tratar de romper con nuestra paz se entiende digo me parece que son dos niveles que hay que como si fueran raíces como que se van a echar las raíces para estar firme ¿no? si, si puede ser creo que es lo mismo que que creo que íbamos hablando también la semana pasada con con el tema de cuidarse uno mismo y todo eso creo que que tiene que ver con con construir una base con con estar firme en un punto cosa que después todo lo externo que pueda venir a perturbarnos pueda solucionarse de una manera más fácil bien bueno señores y señores cerramos el programa con la bendición de Alejandro Centurión un corazón reconciliado un corazón que es el que que busca por sobre todas las cosas dejar atrás este dolores heridas y tristezas más allá de las injusticias que generaron esos dolores heridas y tristezas es un corazón que empieza a abrazar profundamente la paz un corazón que busca reconocer aceptar agradecer y potenciar por supuesto todos los vínculos de amor que te abrazan que te cobijan que son riqueza y tesoro de este presente y de todo lo que venís transitando hasta este momento de tu vida es un corazón que también celebra permanentemente y de manera sencilla y humilde este don de la paz un corazón que es capaz de proyectarse hacia adelante y descubrir cuantos son los que también tienen necesidad de tu presencia de tu mirada de tu escucha de tu caricia de tu beso de tu consejo o tan solo tan solo de tu atención es un corazón que también es generador y sembrador de paz ¿por qué no pensar que en todas estas dimensiones quien nos abraza y nos pacifica también nos llama a completar hoy nuevamente nuestra vida esta hermosa utopía y esta hermosa realidad que convive en nosotros y que nos desafía a dar un paso más señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión para cerrar el martes sigan usando numeral martes paranormal numeral martes paranormal seguimos hasta las 3 de la mañana con el bonus en concepto y en bebana y en trasnoche 26 y mañana miércoles volvemos en vivo May y hasta mañana chicos claro no queda otra sentú mañana volvemos mañana volvemos y si me llaman de otro lado no lo doy buenas no no si salir en pop haciendo la bendición del pelado Alexis te pido por favor te pido por favor vos no sos papi churro vamos todavía sentúe de los nuestros chicos mañana volvemos si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau hasta mañana cagazo con las historias ¿no? ahora si después de la bendición de sentú el aire a dormir y que mañana hay que levantarse temprano y abrazarme hasta que vuelva Héctor por favor llegamos al final último bloque que está grabado y pueden seguir usando numeral martes paranormal si se quedan con el bonus aquí en bebana o aquí en concepto 95 5 o si van a la tele canal 26 trasnoche 26 el ciervo escondido había una vez un leñador que encontró un ciervo en un campo al cual mató y posteriormente enterró con hojas y ramas para evitar que otros descubrieran la pieza pero al poco tiempo el leñador se olvidó del lugar donde había ocultado el animal y llegó a creer que en realidad todo había sido un sueño poco después empezaría a contar su supuesto sueño a lo que uno de los que lo escuchó reaccionó intentando buscar al ciervo tras encontrarlo se lo llevó a su casa y le comentó a su mujer la situación la cual le indicó que tal vez sería él quien había soñado la conversación con el leñador pese a que al haber encontrado al animal el sueño sería real a esto su esposo contestó que independientemente si el sueño fuera suyo del leñador no había necesidad de saberlo pero esa misma noche el leñador que cazó al animal soñó este de verdad con el lugar donde había escondido el cadáver y con la persona que lo había encontrado por la mañana fue a casa del descubridor del cuerpo del animal tras lo que ambos hombres discutieron respecto a quién era el dueño de la pieza esta discusión se intentaría zanjar con la ayuda de un juez el cual repuso que por un lado el leñador había matado a un ciervo en lo que creía un sueño y posteriormente consideró que su segundo sueño era una verdad mientras que el otro encontró dicho ciervo aunque su esposa consideraba que era él quien había soñado y que lo había encontrado en base a la historia del primero la conclusión era que realmente nadie había matado al animal y se dictó que el caso se resolviera mediante la repartición del animal entre los dos hombres posteriormente esta historia llegaría al rey quien terminaría por preguntarse si realmente no sería el juez quien había soñado haber repartido al ciervo el cuento del ciervo escondido un poco difícil de entender pero ahora más fácil es un cuento popular chino que nos narra una historia basada en la diferenciación entre sueño y realidad y lo difícil que en ocasiones puede llegar a darse cuenta es uno de los cuentos cortos para adultos que nos habla sobre la propia